Listo, ya estamos ahí conectados Ahora sí Bien, voy tomando la lista, ¿sí? Alfaro Presente, profesor Alba Cuadros Presente Alvarado Mendoza Presente Apasa Anderete Apasa Bustamante Presente Calirgos Camposano Presente, profesor Carranza Presente, ingeniero, buenas tardes Buenas tardes Carrión Rojas Chafloque Presente, profesor Chirinos Presente, ingeniero Chukín Condori Guamán Presente Condori Mestas Presente, profesor Presente, profesor López 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 Todavía no hay, ok Cruz López Laidi Kulki Pérez Kulki Pérez Presente, profesor Díaz Chandra Presente, Díaz Domínguez Presente Yamarra Yamarra Garavito Presente Ginocchio Presente Gómez Gómez Dávila Presente Lizana Presente López Aguavir Me dijo que estaba En el, sí En el chat En el chat, ¿no? Málaga Ortega Presente Malky Presente, profesor Marín Presente, profesor Martínez Presente, profesor Morales Presente, profesor Ñiquen Presente, profesor Ordóñez Presente, ingeniero Palacios Presente, profesor Palomino Presente, profesor Porcel Ramos Presente, Ramos Rojas Ruiz Presente, profesor Salas Salazar Salome Salome Sánchez Suárez Presente, profesor Pasaico Presente profesor, buenas tardes Vale, Valenzuela Vargas Vázquez Vega Presente profesor, buenas tardes Buenas tardes, Villegas Presente profesor Zamora Sanabria Presente profesor Una última repasada A ver Calirgos Chukín Cruz López Camarra Villanueva Porcel Gila Rojas Chavarría Salas Carguaz Salazar Paukar Salomé Taipe Presente profesor Sánchez López Valenzuela Mendoza Vargas Solís Vázquez de Serra Zamora Manolo Presente profesor Gracias Así estamos quedando Así que Bien Voy a compartir El PPT Un ratito A ver Vamos a explicar Voy a mostrar Todo mi escritorio Y voy a explicarles El Un ratito lo que he colgado Que no la virtual Al entregable Del trabajo Entonces le hemos Empujado Una Una semana Más ¿No? Recuerda El aviso Que me hicieron Llegar a través Del delegado Y Les he colgado Un PPT O un PDF De generadores De variales aleatorias De las cuales La vamos a probar En el Excel Y Luego entramos ya Una vez que desarrollemos Esto en el Excel Y probemos Nos demorará Pues unos 40 minutos Una hora Y de ahí Entramos a hacer La introducción A ProModel ¿Ya? Les he dejado El instalador De ProModel Que supongo Que lo han bajado Y lo han instalado Y luego Trabajamos Con los conceptos De ProModel Que es una Introducción Y hoy día Debo hacer He dejado La información Para hacer El modelo 1A 1B Y 2 Probablemente Llegamos hasta El 1B En el mejor De los casos Eso es lo que Tengo planificado Trabajar hoy Bien Entonces Voy a compartir El PPT De De Variables Aleatorias Este es el PPT Listo Un momentito El tema anterior De teoría Que hemos tocado Ha sido La revisión De la generación De números Aleatorios ¿Ya? Y Hemos visto Dentro De De ese tema De que Los números Aleatorios Se generan Se generan Digamos De forma Consistente Usando el método Generador Concurrencia Lineal ¿No? Y habíamos visto Que el método Cuadrado Medio No es un Buen método Porque se Genera Fácilmente Y Ese Concurrencia Lineal Me genera Números Enteros Aleatorios Y había Una forma De pasarlo A decimal ¿No? Y también Habíamos revisado La forma De obtener Periodo Full O completo ¿No? Dado ciertos Parámetros Como por ejemplo El módulo Debe estar De la forma Dos Elevada A la potencia De B Donde El periodo Es igual Justamente Dos a la B Que es el módulo Y se debe cumplir Que A y C Deben ser Perdón C y M Deben ser primos Entre sí Y el parámetro A Del generador Congrencial Lineal Debe tener la forma De 1 más 4K Donde K Era un entero ¿Ya? Bien Ahora Esos números Aleatorios Me sirven Para generar Variables Aleatorias Entonces Los números Aleatorios Es un insumo Para generar Variables Aleatorias Que tienen Otra Otra Distribución Entonces A ver Yo lo voy a poner acá Los R sub Y Que hemos estudiado Que se generan De Vamos a ponerlo así X Y Más 1 Por decir A que era igual A un A X Y Más C Módulo M ¿No? Y hemos dicho Que C Cuando yo quiero Un periodo full C Y M Son Primos entre sí ¿No? Son P Y hemos dicho Que el A Tiene que tener La forma De 1 Más 4K Donde K Es un entero Es un entero positivo ¿No? Y habíamos hecho Un ejemplo Para Creo que más De 4 millones De números aleatorios Y habíamos puesto eso ¿No? Entonces C Y M Son primos Entre sí Y M Tiene que tener La forma De 2 A la B Es una de las reglas Que debemos tener en cuenta Para tener periodo full Mediante un generador Congruencial lineal Hay otras reglas Pero estoy tomando Como referencia Esta Que me permite Tener un periodo full Y este Estos valores Que se generan Son números enteros Y habíamos dicho Que para pasarlo A decimal Simplemente lo Dividíamos Entre el Módulo Estos R sui Me sirven Para obtener Variables Aleatorias Que tienen Otro comportamiento ¿No? Recuerden que El R sui Son números Aleatorios Uniformemente Distribuidos Entre 0 Y 1 Es decir que Cualquier valor Contenido Entre 0 y 1 Tiene la misma Probabilidad De ser elegido Eso lo habíamos Estudiado Ya la No sé si la Clase pasada O la antepasada Pero habíamos revisado Este tema La antepasada Era ¿No? Y Entonces También habíamos dicho Que R sui Entonces Se ajusta A una función Uniforme Que varía Entre 0 Y 1 Todas las funciones Que están acá Son otras funciones Que tienen otro Rango de variación ¿No? Función normal Exponencial Beta En realidad Cualquiera Y también nos sirve Para funciones Discretas Entonces Yo para generar Valores aleatorios De estas funciones Si o si necesito Números aleatorios Si esto no está Bien generado Y no prueba No pasa las pruebas Estadísticas Que me den Una confianza De que si son Números aleatorios O pseudo aleatorios Pero que estadísticamente Se le llaman Aleatorios Entonces no los podría usar Para generar Otra función Bien Dada esta pequeña introducción Entonces Entramos De lleno A estudiar Los métodos de generación Yo he tomado acá Cosas muy puntuales Prácticas Porque Yo lo estoy llevando Al curso más Por el lado práctico ¿Ya? Vamos a revisar Métodos Para obtener O generadores De variables aleatorias Vamos a estudiar La función normal Exponencial Uniforme Y otro tipo De funciones También Que son empíricas La normal Exponencial Y uniforme En realidad Son funciones Estándar ¿No? Digamos Teóricas Conocidas Pero podríamos Tener otro tipo De funciones Que no son Conocidas ¿No? Que son empíricas Bien Y estoy colocando Las tres principales Que normalmente Son las que más Se enseñan Pero en realidad Ustedes ven Que hay un montón De funciones Porque tenemos La Erland La Pearson La Beta La Weibull ¿No? Solamente acá vamos a ver Tres Hay una función Triangular La función Pair Pero Yo solamente Quiero transmitir El concepto Y Y revisarlas Con las principales Variables No vamos a estudiar Todos acá Bien Las Variables aleatorias Como les Habías comentado Se generan A partir de Generadores De Variables aleatorias Y que Tienen un comportamiento Distinto a los Números aleatorios Para ello Estas Variables Pues provienen De una función De densidad De probabilidad Pero si yo Integro la función De densidad Obtengo una función Acumulada Esta función Acumulada Es la que me interesa Para poder Trabajar Con Las variables Aleatorias ¿No? Hay un método Que vamos a estudiar Digamos que Hay varios métodos Pero digamos Uno de los principales Es la transformada Inversa Hay el método De convolución El método Del rechazo Pero aquí Nos vamos a centrar En el de Transformada Inversa ¿Ya? Lo voy a explicar Primero gráficamente Aquí F minúscula Acá tengo Una función De densidad ¿Ya? Acá tengo Una Función De Densidad Vamos a ponerle así Y cuando yo Integro La función De densidad Voy a tener Una función Acumulada ¿Ya? Como hemos visto Acá En este caso Bueno Vamos a ponerle De menos infinito Hasta un Toque ¿No? Bueno Esta función Varía siempre Entre cero y uno Toda función Acumulada Va De cero A uno O sea que esto Debe ser cero Y Cuando esto se acumule Esto tiene que llegar A uno ¿Ya? Y va creciendo 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 La función acumulada Hasta que llegue a uno Pues más de uno No va a pasar ¿Ya? Toda función acumulada Va de cero a uno Entonces cuando yo Integro la función De densidad Obtengo la función Acumulada Ahora no todas las No todas las funciones Se pueden integrar Por ejemplo La función normal Es una función Que no se puede integrar ¿No? Entonces no existe Un matemático Que haya podido integrar La función normal Entonces para aplicar Un generador De variables aleatorias Cuando es una función normal Se aplica Otros métodos Como el método De polaridad El método De De convolución ¿No? Y más adelante Lo vamos a ver Sobre todo el de convolución Entonces tengo La función de densidad Y acá yo tendría Mi función Acumulada Entonces recuerden Que toda función Acumulada Resulta de integrar La función de densidad ¿No? Bien Pero lo que nos interesa En realidad Es el gráfico Entonces sabemos Que la acumulada Va entre cero y uno Y por otro lado Tengo Que los r sub i Son números aleatorios Que se ajustan A una A una función uniforme A una función uniforme Vamos a Aclarar esto Un ratito Se ajusta A una función Así mejor Uniforme Que varía Entre cero y uno ¿No? Eso es lo que hemos Ya lo hemos comentado Acá ¿No? Bien Entonces Esta función uniforme Subintegral Me da una función acumulada Que es justamente La diagonal ¿Ya? Eh Y lo que hacemos es Como la Función acumulada De una De una De una De una De una Variable Aleatoria R sub i Sabiendo que Fructúa entre cero y uno ¿No? Entonces La acumulada También va entre cero y uno ¿No? Va entre cero y uno ¿Ya? Entonces Conforme va avanzando La diagonal 45 grados También llega a uno ¿Ya? Entonces Yo puedo Hacer coincidir Estos puntos ¿No? Y buscar un equivalente Entonces El tema es lo siguiente Como yo tengo Mi R sub i Que es un número Aleatorio Que fluctúa Entre cero y uno Y también Sé que R sub i Además de fluctuar Entre cero y uno Es Uniformemente Distribuido Porque eso es Una propiedad Importante Y además Esos valores Que se generan Forman una cadena Y son Y deben ser Independientes ¿Ya? Deben ser independientes Entonces Y además También tengo Que mi función Acumulada F de x También fluctúa También fluctúa Entre cero y uno Entonces Ambos fluctúan Entre cero y uno Entonces la estrategia De la transformada Inversa Es ok Si ambos fluctúan Entre cero y uno Entonces los igual ¿No? Los igual ¿Ok? Y debemos tener en cuenta Acá una condición De que la función Acumulada Tiene que ser Una función Continua Estrictamente Creciente Porque yo puedo Tener una acumulada Y que se va acumulando Como una grada No, tiene que ser Estrictamente Creciente ¿Ya? Porque lo otro Es que yo tengo Una acumulada Así ¿No? Avanzo Una gradita Avanzo Una gradita Y eso también Lo puedo acumular No, pero tiene que ser Una función Estrictamente Creciente No puede ser Como gradita ¿Ya? Tiene que ser Una función Continua Y Estrictamente Creciente Si igualamos Acá Entonces La estrategia Es que X Se ha expresado En función De R F a la menos Uno De R Sub Esto es lo que Tenemos que hacer En todas Las ecuaciones Que vayamos a analizar Tenemos que aplicar Esto ¿Ok? Bien Vamos a empezar Con un ejercicio Muy pequeñito Simple Y lo vamos a A trabajar En el Excel Luego Y ustedes Me van a ir Siguiendo ¿Ya? Ya la función Discreta La vamos a Es muy sencilla Y ya La discreta La hemos trabajado Pues en el Excel Esto es muy sencillo Vamos a Voy a avanzar A este de acá Ejemplo A X Igual A X Cuadrado Esta es mi función Acumulada ¿Ok? Esa es la función Acumulada Listo Entonces Justamente Recuerden esto Estoy igualando El número aleatorio Que fluctúa Entre 0 y 1 Y la función Acumulada Entonces Eso es lo que Hacemos acá La función Acumulada Es igual a esto Donde X varía Entre 0 y 1 Y R También varía Entre 0 y 1 Entonces Los igualo Acá tengo el F de X Y acá tengo El R Los igualo Y pongo X Sin función De R Raíz cuadrada A ambos lados Y tengo que Equivale Raíz de R Entonces Este cuadradito Es el generador De variables aleatorias Para la función Que me han pedido Ya R Tiene una distribución Uniforme Que varía Entre 0 y 1 Entonces Conforme avancemos Lo vamos a ir Analizando En el Excel ¿Ya? Entonces Vamos a empezar Con este ejercicio Y acá tengo Los valores Que debemos reemplazar Voy a abrir Mi Excel Me parece un ratito Ahorita les comparto Mi Excel Ya Les voy a compartir Mi Excel Un momentito Por favor Tengo acá Una instancia Del Excel En blanco Este de acá Y vamos a trabajar Con El El problema 1 A ver Un ratito Un ratito Entonces Vamos a colocar Acá Ejemplo 1 Bueno Bueno Yo tenía acá Ya Unas plantillas Hechas Y las voy a pegar Acá Que justamente Las he sacado Del powerpoint Este es el ejemplo Ejemplo 1 Este es el ejemplo 1 Y entonces Vamos a Generar Esos números Aleatorios Y lo vamos a colocar Por acá Y lo vamos a colocar por acá Ya Ya El RSUI Los dos primeros Voy a usar Los aleatorios Que están en el documento 0.10 El otro es 0.32 Y seguidamente Voy a usar el aleatorio Del Excel Ya De ahí voy a usar el aleatorio Del Excel Y acá vamos a poner La fórmula Bueno Que es raíz Del número aleatorio Raíz Del número aleatorio Ahí está Ahí está Cuando es 0.10 Es 0.36 Cuando es 0.32 Es 0.566 ¿No? Ya Este es un ejemplo Muy sencillo Es un ejemplo Muy sencillo De De los números Aleatorios Ahí los espero Un par de minutos Un par de minutos Un par de minutos Un par de minutos Como Un par de minutos Un par de хоть Un par demate Un par de minutos De nada Un par de minutos Gracias. 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 Voy a dejar de compartir y paso a compartir nuevamente el Powerpoint con el que hemos venido trabajando. Ya hemos probado este ejemplo 1. Ahora tenemos este ejemplo 2. Este ejemplo 2 yo ya lo tengo desarrollado y también creo que se los he pasado en PDF el desarrollo, pero se lo desarrollé a mano, entonces estaba calculando el tiempo que me iba a demorar en desarrollar y no quiero que toda la clase se me vaya aquí en este ejercicio. Entonces ahí se los he desarrollado, pero se los voy a explicar. Nos piden generar valores aleatorios para esta variable que tiene esta función de distribución de probabilidad, pero nos están dando aquí la fórmula general para obtener raíces de ecuaciones cuadráticas. o que no se pueden descomponer, digamos, en dos factores. Entonces, lo que hay que hacer es integrar esta función, 2 por 1 menos x, cuando x varía de 0 a 1, 0 en otro caso, y nos dan acá unos números aleatorios. Podemos usar estos o el aleatorio del Excel, ¿no? Lo que queremos es la lógica. Yo avanzo aquí y acá está mi desarrollo. Entonces volví a poner la fórmula acá. Entonces, lo que hemos hecho acá es lo siguiente. Primero hay que hallarla acumulada. Entonces la función acumulada de esta función que está acá, ¿no? 2 por 1 menos t, diferencial de t, donde la integral va de 0 a x. ¿Ya? De 0 a x. El 2 sale para adelante, me quedo con diferencial de t, menos otra vez el 2. Acá sí tendría t por diferencial de t, de 0 a x. En la primera parte de la integral, tengo 2 por t, evaluado de 0 a x. Y en el otro lado tendría menos 2. Este t se integra, t al cuadrado entre 2. El 2 se anula, de 0 a x. El tema es que me va a quedar 2x menos x al cuadrado. ¿Ya? Este es mi acumulado. Esta función que está acá sería mi acumulado. ¿Ya? Pero como la estrategia es igualar la función acumulada con r, y entonces lo igualo. Pero cuando lo igualo y lo despejo todo a la izquierda, voy a tener x al cuadrado menos 2x más r igual 0. Entonces si yo le doy la, digamos, los coeficientes que corresponden para aplicar esta fórmula, el x tiene coeficiente 1, el x al cuadrado, perdón, el segundo x tiene menos 2, y el r, que es el término independiente. Entonces esa es una ecuación. Que tiene dos raíces. Entonces trabajo con la raíz positiva, y acá abajo con la raíz negativa. Cuando es positivo, acá está la formulita, menos b, menos, pero mi b cuánto vale? Menos 2. Acá va a ser menos por menos da más, me va a quedar 2 positivos. Y acá adentro tengo b cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 4ac. Menos 4 por a, a vale 1, y c vale r, ¿no? O r. Entonces, menos 2 al cuadrado me sale 4, factorizo 4, saco la raíz cuadrada, me sale 2 afuera, ¿no? Me queda 1 menos r. Anulo el 2, ¿no? Me queda 1 más 1 menos raíz de 1 menos r. Entonces yo tengo que ver si esto es válido o no. Ya. Entonces pruebo esta raíz positiva acá. Aquí, aquí continúo. Entonces, x es igual a 1 más la raíz de 1 menos r. Como yo sé que r subí varía entre 0 y 1, digo, si evalúo 0 acá, reemplazo el 0, raíz de 1, 1 más el 1, 2. Tendría que x vale 2. Pero yo sé que x, como ustedes saben aquí, en la definición va entre 0 y 1. Entonces, x nunca puede tomar valor 2. Entonces, aquí ya lo estaríamos descartando. Y cuando r es 1, 1 menos 1 es 0, me queda 1 solamente este lado, pero el otro lado no cumpliría. Por lo tanto, este generador no cumple con este rango. Entonces, en la raíz positiva no va. Me voy con la negativa. Raíz negativa. Menos b, igualito, menos por menos da más. Acá en lugar de más es menos. b al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 a c. El 4 lo sacamos adelante, con el 2, ¿no? Raíz de 4 es 2. Se van los números 2. Me queda 1 menos, la raíz de 1 menos r sub. Arriba era más. Acá es menos. Analizo la raíz negativa. Y evalúo, ¿no? Voy a probar. Cuando r es 0, me queda x0. Y cuando r es 1, me queda x1. En este caso, x sí pertenece al rango que varía de 0 a 1, cuando r también varía de 0 a 1. Entonces, mi raíz que uso o debo seleccionar es la negativa. Entonces, esta ecuación sería el generador para este caso. ¿Ya? Bien. Entonces, ese generador es el que yo voy a, el que voy a usar en el Excel. ¿Ok? Entonces, esta imagen yo la voy a pasar. Voy a dejar de compartir. Y voy a regresar a mi Excel que estoy trabajando. Ya. Acá estamos en el Excel y vamos a ponerle ejemplo 2. El ejemplo 2. Vamos a trabajar con el ejemplo 2. Y acá lo estoy pasando, estoy pasando mi PPT, que lo he explicado. Aunque si no, se nos va el tiempo. Y el generador que estaba ahí abajo, también se lo, lo he copiado y lo he pasado por ahí. Ya. Estos son los números aleatorios que hay que usar. Y vamos a, 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 a trabajarlo acá a un costado. Tengo un número aleatorio entre 0 y 1 y acá sí la variable. ¿No? Listo. Los dos primeros estoy agarrando justamente del PPT que me está pidiendo estos dos, pero de ahí estoy usando el aleatorio del, del Excel, ¿Ya? Estoy usando el aleatorio del Excel. Los dos primeros los he puesto justamente lo que me pedía el, el, el PowerPoint simplemente para hacerlo distinto. y vamos a colocar acá nuestra fórmula. Entonces, mi raíz es 1 menos, acá está, 1 menos raíz de 1 menos r su i. Ya, este r su i sí hay que jalarlo de acá. Listo. Entonces, vamos a colocar una etiqueta si en caso no se ve. O acá al costado nomás, ¿Ya? Esa es mi fórmula. La fórmula de esta celda, ¿No? Al costadito se las he puesto. Ahí está. Ahí se, ahí los espero unos cuatro minutos por ahí, ¿No? Sí. Esa es mi fórmula de esta königal. Esa es mi fórmula a la otra. No, 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 no. no, 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 no. no, 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 Gracias. 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 ¿Listo? Supongo que ya lo han hecho. Sí. Vamos avanzando al siguiente ejercicio. Ya. A ver. Voy a dejar de compartir esto. Me voy a ir a compartir ahora mi PowerPoint. Este es el PowerPoint con el que estamos trabajando. Y ahora vamos a revisar esta función que tiene dos cuerpos, digamos, ¿no? Dos tramos. Nos piden un generador de esta función donde un cuarto varía entre 0 y 1 y tres cuartos entre 1 y 2, ¿ya? Y nos piden generar siete números aleatorios y nos dan como referencia estos números. Primero hay que integrar esto. Primero hay que integrar esto. El tema es que hay que integrarlo por partes, ¿no? A ver. Aquí hemos puesto la función. Primero lo voy a integrar de 0 a 1. Acá. De 0 a 1. Entonces mi primera parte de la acumulada es para integrar un cuarto, ¿no? Entonces un cuarto sale porque es una constante. Entonces integro la diferencial de... Bueno, T vicepuesto. Bueno, ya. Al integrar me va a quedar un cuarto evaluado de 0 a x. Me va a quedar x cuartos. Esa es la primera partecita. Ahora integro tres cuartos para uno que varía de 1 a 2. x que varía de 1 a 2. Acá lo tengo, ¿no? De 1 a 2. Entonces es la segunda parte de la integral. Entonces, ¿cómo integro esto? Primero la primera parte que ya la integré, que es f1 que le he puesto acá. Y este tres cuartos lo saco adelante porque es una constante. Integro de 1 hacia x, diferencial de t. Acá también debería ser diferencial de t. Bueno, integro tres cuartos y me va a quedar este... Aquí t evaluado de 1 a x. Y esta parte de la acumulada ya la he hecho acá, ¿no? Entonces lo ponemos acá, lo reemplazamos y aquí está. ¿Y por qué le pongo 1? Porque estoy evaluando siempre acá en el tope, ¿no? Este tope de este rango es el que reemplazo acá en la función, ¿no? Por eso hemos puesto f de 1, que es este tope. Entonces, al reemplazar me va a quedar un cuarto. Integro, tengo acá un cuarto, tres cuartos de x menos... Tres cuartos porque es de tres cuartos el resto del 1 que está acá. Entonces me queda tres cuartos. Y operando acá me va a quedar tres x menos 2 entre 4. Esta sería la segunda parte de la integral, ¿no? Entonces mi función acumulada completa sería x cuartos y tres x menos 2 entre 4. Tres cuartos cuando va de 0 a 1 y tres x menos 2 cuartos cuando va de 1 a 2. Esta función tengo que igualarla a mi número aleatorio. Entonces lo voy a tener que igualar por partes también. De 0 a 1. Acá tengo de 0 a 1. R sub i con la primera parte de la acumulada. La primera parte es x cuartos de espejo y tengo x igual a 4 por r. Entonces esta función a partir de este rango comienzo a construir la acumulada. Divido todo entre 4 y tengo acá los extremos que van de 0 a 1 cuarto. Perfecto. Ahora analizo el otro tramo de 1 a 2. Igualo el número aleatorio con la acumulada. Ya tengo acá la acumulada que es esta de acá. Igualo y despejo x. Entonces el 4 pasa a multiplicar al r, el 2 pasa a sumar, el 3 pasa a dividir y tengo esta ecuación. Ahora yo tengo que ver el rango de variación del r. Entonces comienzo a construirlo. Como va de 1 a 2, entonces trato de construir la acumulada. ¿Cómo sería? Multiplico por 3. Multiplico por 3 a la izquierda o a la derecha. ¿Qué más? Le resto 2 a la izquierda o a la derecha. ¿Qué más? Lo divido entre 3. Perdón, perdón, entre 4. Esta es la función. Lo divido entre 4 y me va a quedar 1 cuarto y acá me queda 1. Y esto es correcto porque este 1 cuarto coincide con el de acá. Y el f es el r, ¿no? Entonces el número aleatorio, el primer tramo va de 0 a 1 cuarto. Porque se supone que ambos lo voy a hacer coincidir. Y el segundo tramo va de 1 cuarto a 1, ¿no? De 1 cuarto a 1. Esta primera parte es 4R y esta segunda parte está acá, ¿no? 2 más 4R entre 3. Esto es mecánico, ¿ya? Ustedes ya lo tienen desarrollado porque se los he pasado ya desarrollado. Vamos a generar esto en el Excel, ¿no? Vamos a generar esto en el Excel. Entonces voy a compartir mi Excel. Ustedes ya lo tienen eso listo. Y vamos al ejemplo 3. 3. EJM3. Vamos al ejemplo 3. Voy a llevar en el ejemplo 3. Voy a llevar mi PPT. y vamos a copiar acá nuestra cabecera vamos a generar algunos números aleatorios de muestra me voy a llevar también la parte de los números aleatorios y también me voy a llevar la variable mi variable es esta de acá yo ya la tengo cortado acá esta variable es la que va acá ya, esa fórmula ya la tengo preparada así que no quiero perder mucho tiempo en esto entonces acá vamos a poner 0.32 y acá vamos a generar aleatorio y a los dos primero no más los hago manualmente listo esta es la fórmula que estoy usando ahí está pero acá le he puesto una etiqueta dice si el número aleatorio es menor que un cuarto entonces mi función sería 4 por el número aleatorio 4 por r si no tendría que hacer esto que está acá si no sería 2 más 4 por r dividido entre 3 ya los espero ahí unos 5 minutos ya nos falta la uniforme la exponencial y la normal y de ahí entramos al promodel estoy corriendo un poquito porque el tiempo me va a quedar corto ya en el promodel se me va a ir todo el tiempo entonces ahí los espero los espero unos 5 minutos que se me va a dar Gracias. 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 Bien, jóvenes. Ahora, supongo que ya el ejercicio 3 lo han terminado. He usado los dos números aleatorios iniciales que nos daba el PPT y de ahí le he colocado los números aleatorios del Excel, ya, con aleatorio. Vamos ahora a crear nuestra función uniforme, ya. Entonces, acá mismo, para no perder tiempo, uniforme. En el caso de la función uniforme, voy a darme acá un ejemplo. A ver, dice, la demanda de leche se comporta como una variable uniformemente distribuida entre 2 y 6. Entonces, lo que voy a hacer es pasarme los PPTs al Excel, ya, este es el PPT de la función uniforme, ya. Esta es una función uniforme. Lo estoy pasando acá para ganar tiempo, ya, para no estar cambiando cada rato. Ustedes tienen ya este documento. La función uniforme es 1 entre b menos a para todo x que va entre a y b y 0 en otro caso. Integro la función uniforme. Esta es la integral de esta función de densidad. Igualo r con esta acumulada, despejo, ¿no? B menos a por r y este a pasa a sumar, ¿no? Entonces, tengo acá x. Entonces, este es mi generador. Ya, este es el generador. Es una función fácil, sencilla, no es nada complicado. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a achicar. Entonces, tengo acá i, que es este, la observación. R sub i va a ser el número aleatorio. Y esta es la función, ¿ven? a más b menos a por r sub i, que es justamente el generador que está acá. Entonces, vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a crear, este, ahora sí lo voy a probar. Ok. Lo vamos a probar con, con mil números aleatorios. Y vamos a crear una, un histograma para validar si en realidad me lo está generando de forma correcta, ¿ya? Esta es la función. Voy a copiar la fórmula y lo vamos a poner acá a un costado. Esa es la fórmula que he puesto acá, ¿ya? Que va de acuerdo al generador que está acá. Y luego vamos a construir un, un histograma, un histograma de barrita. Se supone que la demanda de leche fluctúa entre 2 y 6 litros. Entonces, vamos a colocarlo acá. Voy a poner esto acá para que no quite espacio. Creo acá un rango de 2 a 6. Y vamos a crear nuestro histograma. Entonces, vamos a venir acá, eh, datos. Análisis de datos. Acá. Y van a seleccionar histograma. Histograma, aceptar, rango de entrada, estos mil datos que yo he generado acá. Ya, esos mil datos. Y luego tengo, eh, el rango de clases. Que va de 2 a 6. Le he partido cada medio, medio punto. Eh, el rango de salida. Que salga aquí. Pido crear un gráfico. Y ahí voy a tener mi histograma. Y mi gráfico. Entonces, la idea es que estos números que se han generado tiendan a una función uniforme. Entonces, si vemos... Bueno, como la muestra es aleatoria, la muestra que salió es la que he tomado. No sé... A ver qué tanto se... Se ajusta la uniforme, ¿no? Sí, más o menos está por ahí. La uniforme es como una mesa, pues, ¿no? Digamos que por ahí está. Varía entre 2 y 6. Ese es la uniforme. Nos falta estudiar la exponencial y la normal y entramos al ProModel. Los espero ahí unos 4 minutos. Muchas gracias, ¿es lo primero? Si achievedo más su estudio entre 30TI. I Heart kommen inches. No, esto se empieza fuerte tantas cosas. No nombrada. Un saludo. Mi amor. Mejor ver el independently희 de C跟大家. Gracias. 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 Bien, vamos a, supongo que ya lo han analizado y han terminado de definir esta función uniforme, ¿no? Ahora vamos a trabajar con la exponencial, entonces nos vamos acá a un costadito, creamos otra hojita, exponencial, y vamos a trabajar con la misma variable. Vale, la demanda de leche, ¿ya? Pero esta vez la demanda de leche se comporta como una función exponencial, ¿ya? Y la función exponencial ya la conocen porque la hemos trabajado en la simulación Monte Carlo, ¿no? Ya la hemos trabajado, entonces lo vamos a colocar acá a un costadito. Esta es la función exponencial. X es igual a 1 menos, perdón, 1 entre lambda, menos 1 entre lambda por logaritmo natural de 1 menos r, o es igual a logaritmo natural de r. O sea, es indistinto poner 1 menos r, ¿ya? Este es el generador exponencial. Y vamos a crear mil números aleatorios y vamos a validar si esos valores tienen un comportamiento exponencial. Ok, entonces voy a colocar acá el código para que vean cómo lo estoy creando, ¿ya? Luego sencillo. He creado mil números, ¿ya? Se van hasta mil. Vamos a crear también un histograma. En este caso. Los números aleatorios. Dice, la demanda de leche se comporta como una variable exponencial con media de 3 litros. ¿No? Con media 3. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos acá, datos, análisis de datos, histograma, el dato de entrada, ahí está. Tenemos acá este, el rango de clases, la salida y crear un gráfico. Tenemos acá este, el rango de clases. Tenemos acá este, el rango de clases, la salida y crear un gráfico. Ahí está la formal exponencial. Si lo está generando. ahí está entonces ahí estamos comprobando que nuestra variable tiene un comportamiento exponencial esta línea la hacen con con esta forma ahí los espero unos 5 minutos para entrar a la función uniforme perdón, normal y de ahí ya pasaríamos al ProModel entonces espero ahí unos 5 minutos gracias por ver el video 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 Y para el caso de la función normal, vamos a seguir hablando de la misma variable que es la demanda de la leche, que se comporta como una variable normal en este caso, con media 3 litros y una desviación estándar de medio litro. ¿Ya? Pero aquí el esquema es, ya no se puede aplicar transformada inversa, porque como les comentaba, la función normal pues no se puede integrar, entonces optamos por otra estrategia para generar valores para variables aleatorias que tienen un comportamiento normal. Entonces, este es el método de convolución que consiste en sumar varias variables, pero bueno, ese método está resumido en esta fórmula. ¿Ya? X igual a la media poblacional más la desviación estándar por la suma de 12 números aleatorios menos 6. Entonces, cuando usemos esta fórmula, nuestras variables van a tener un comportamiento normal. ¿Ya? Y entonces vamos a tener que preparar ahí un cuadrito. A ver, vamos a ponerlo así. Vamos a colocarlo así. Listo. Entonces, para cada observación yo requiero generar 12 números aleatorios. Ya, vamos a generar 12 números aleatorios. Ya. Aquí tengo la aleatoria. Estoy generando 12 números aleatorios. Ya, 12 números aleatorios. Y lo que tengo que hacer ahora es sumar estos 12 números aleatorios para esta sumatoria. Entonces, vamos a sumar esos 12 números aleatorios. Tengan cuidado de no pasarse hasta el 5. A ver, a ver. Perdón, perdón, perdón. Vamos a mover esto acá. Y la sumatoria debe ir de acá. De aquí hasta acá. Vamos a ponerle acá unos 4 decimales. Y esta sumatoria nos mandamos hasta la posición 1000. Hasta la posición 1000. Luego generamos nuestra variable. Y nuestra variable, ¿qué forma tiene? A ver. La media. La media en este caso es 3. Más la deviación estándar que es 0.5. Por. Ya, eso lo multiplico por. Eh, los. La suma de los 12 números aleatorios menos 6. Ya, vamos a ponerle acá dos decimales para que no sea tan grande. Listo. Y esta formulita la vamos a colocar acá. Ahí estoy colocando la formulita, ¿eh? Ahora, ¿cómo sabemos si en realidad estos datos tienen un comportamiento normal? Lo voy a pasar para acá para que no nos ocupe sitio. Y vamos a crear un histograma. Y vamos a revisar si en realidad ese histograma nos da el comportamiento normal. Pues vamos a poner acá. Nuestro. Nuestro rango. Y empezamos acá, ¿no? Datos. Análisis de datos. Histograma. Acá está el histograma. Rango de entrada sería justamente la última columna que dice variable aleatoria. El rango de clases sería justamente de 0 a 8. Mi rango de salida sería esta posición. Y crear gráficos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Más o menos tiene una formación uniforme, ¿no? Perdón, normal, normal. Tiene la forma casi de una campana. A veces la campana sale un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, o también puede salir bien centrada. Pero sí, tiene más o menos la forma de la función normal. Más o menos ahí tiene la campana. Bueno, acá hay que modificar un poquito. Ahí está. ¿Ya? Listo. Esa es la campana y es una función normal. Ok, ahí tenemos una función normal. Ok, ahí tenemos una función normal. igo. Gio. ¡Vamos! Gracias. Muy bien señores, vamos a descansar unos 20 minutos, 4 y 20, o 25 minutos, casi son las 4. 4 y 20, regresamos, digamos que ya casi son las 4, 4 y 20 regresamos, y de 4 y 20 a 6 trabajamos full ProModel, la introducción al ProModel, el caso 1A y 1B, el caso 1A y 1B debemos hacer. Entonces, hacemos un descanso, 4 y 20 regresamos, voy apagando el micro, 4 y 20 regresamos. Ya marqué la hora de cambio de bloque, al regreso 4 y 20 tomo lista. Gracias. 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 Garavito Presente, profesor Ok, gracias Ginocchio Gómez Dávila Presente, profesor Lizana Presente, profesor López de Guavín López, López, López López, presente Málaga Presente Malky Presente, profesor Marín Martínez Presente, profesor Morales Presente, profesor Ñiquen Presente, profesor Ordóñez Palacios Palomino Presente, profesor Porcel Ramos Presente, profesor Rojas Presente, profesor Presente, profesor Rojas Rojas Presente Ruiz Presente Rojas Presente Ruiz Presente Salas Presente, profesor Salazar Salomé Sánchez Presente, profesor Suárez Presente, profesor Presente, profesor Tazaico Presente, profesor Valenzuela Vargas Vázquez Vega Presente, profesor Buenas tardes Buenas tardes Villegas Presente, profesor Zamora Presente, profesor Y Sanabria Presente, profesor Bien Un recuento Por última vez Alba Cuadros Calirgos Rojas No está, ¿no? Ok Carranza Ortiz Presidente Ingeniero Buenas tardes Buenas tardes Carrión Rojas Chuquín Ramírez Cruz López Gamarra Villanueva Marín Padilla Ordoñe Gómez Palacios Palacios Tacos Porcel Gila Salazar Paukar Salometa Ype Presente, profesor Valenzuela Mendoza Vargas Solís Vázquez de Serra Listo Ahí queda Ya no cambia nada Ahí queda Bien Ahora sí Entramos De lleno Al Promodel Ya Voy cerrando Mis Mis PPTs Y El Excel Liberamos Todo Y voy a abrir El PowerPoint Un ratito He colgado Un documento Que dice Este Concepto De Promodel Ya Entonces voy a Vamos a compartir Vamos a compartir El PPT Listo Ahora sí Ya entramos A El Excel Ya De lo que es Simulación Monte Carlo Lo dejamos Ya por el momento Y nos centramos Solamente en trabajar En el simulador Promodel A partir de ahora Ya es Como se dice Otro cantar Bien Vamos a ver La naturaleza De la simulación De eventos discretos Pero lo vamos a ver Aplicados En el simulador Promodel Como se dice Un simulador De eventos discreto Ya les he pasado El enlace Supongo que lo han bajado Lo han instalado El entorno De simulación Del Promodel Promodel maneja Elementos Básicos Locaciones Que son Punto Donde ocurre Alguna actividad Las locaciones Pueden ser Máquinas Equipos Áreas Las entidades Las entidades Que son Los flujos Que se desplazan A través de las locaciones El proceso Que es lo que ocurre En cada locación Los tiempos de operación Este La El Digamos Este Las variables Que se definen Dentro de las locaciones El flujo La secuencia Del flujo Todo eso Lo definimos En el proceso Llegadas Defino el comportamiento De llegadas El patrón De llegadas Los recursos Que son elementos Complementarios Al sistema Que permiten El apoyo Digamos Este En el desenvolvimiento De las operaciones Del sistema Como por ejemplo En un En una oficina El recurso Podría ser El Portapliegues O la secretaria En una planta Puede ser Este Los puente grúa Los operarios Son recursos Vamos avanzando Esto lo hemos comentado ¿No? En Promodel Nos ajustamos Al paradigma De trabajar Con locaciones Locaciones Son puntos Fijos Donde ocurre Una actividad Yo mirando Esta imagen Aquí El punto Fijo Puede ser Por ejemplo El La La locación Donde Ocurre O donde está Este almacén De tubos Eso podría ser Una 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 locación O La locación Donde está Esta grúa O la locación Donde se ha estacionado Este buque ¿No? Aquí El cajero Terminalista El que está Tendiendo en la cola Es una locación ¿No? El espacio La ubicación La ubicación Donde están Colocadas Estas máquinas Que parecen robot También Este Son locaciones Las entidades Es el flujo Por ejemplo Acá el flujo Puede ser El buque en sí El buque se va Y luego viene otro buque O estas barritas Que están acá Se van Colocando Dentro del buque Y estas barritas Son entidades Son flujos Aquí por ejemplo Las piezas Que se están procesando Que van pasando De etapa en etapa Son entidades O flujo O aquí Los clientes Que están haciendo cola Son entidades ¿No? Este es el flujo Los recursos Son elementos De apoyo Por ejemplo Esta máquina Que parece un robot Es un recurso Acá habíamos dicho Que la locación Cajero Es un punto fijo Donde ocurre Una actividad Que es la máquina El espacio La locación Pero para que eso funcione Tú necesitas un recurso Que es la persona Que está parada Delante del computador Que atiende al cliente Entonces El cajero terminalista Acá está definido Como recurso Y la locación Es el espacio físico Donde está parado Ese recurso Aquí Este puente grúa O estos Perdón Esta grúa Mejor dicho O grúa Pórtico Que trasladan Estos tubos Al buque Estas grúas Que están acá Son recursos ¿No? Igual Esta mano O este brazo Mecánico También es un recurso Las llegadas Es el patrón Con que O velocidad Con que llega O el patrón De llegada De los buques El patrón De llegada De los clientes Pues eso es importante Y el proceso Vendría a ser La actividad En sí Que ocurre acá Por ejemplo Acá la actividad Es Están cargando Los tubos Pero Esa actividad Demora un tiempo ¿No? Entonces eso Lo colocamos Dentro del proceso O Lo que El tiempo Que se demora En operar El cajero terminalista Eso es el proceso ¿No? Y el flujo De la secuencia Donde se va El flujo Hemos explicado Las locaciones Hemos explicado La entidad Que son flujos Y ustedes Eso lo van a leer Ya más Este Al detalle Las llegadas El patrón De llegadas O de arribos El proceso Las actividades Que ocurren Al interior De un proceso Y los flujos Como se definen Lo voy a dejar Para que ustedes Lo sigan leyendo después Pero no quiero Que el tiempo Se me pase en esto Los recursos Son elementos De apoyo Para el desenvolvimiento De los sistemas ¿No? Como el caso De La secretaria Los operarios Son los cajeros Terminalistas O etcétera ¿No? Actives Identifique Los componentes Del sistema Simulado Para la siguiente Situación Un taller Recibe Un número Determinado De piezas Que son almacen Que son almacenados En un almacén Temporal De materia prima En donde esperan Ser procesados Son nuevos Transportados Las piezas Del almacén Al torno Al finalizar El proceso Son transportadas Y almacenadas En un almacén Temporal De productos Terminados Entonces Por ejemplo Aquí Si yo quiero Identificar Los componentes Las piezas Son entidades Que es lo que fluye El producto Terminado También es una entidad Que es lo que fluye El almacén Temporal Es una locación ¿Ya? La secuencia Que va De Del almacén Al torno Son Es el proceso ¿No? La secuencia Bien Nosotros estamos Mostrando aquí Un cuadro De diálogo Que es lo primero Que uno setea En el Promodel ¿No? Uno le puede poner Acá El título Al proyecto Esto es opcional Pero así Debemos definir Las unidades De tiempo Por default Está en minutos También definimos Las unidades De distancia Por default Está en pieza Y acá hay Una opción Que nos permite Que nos permite Cambiar La librería gráfica ¿Ok? Nos permite Cambiar la librería gráfica El Promodel Tiene Esta versión Creo que como Cerca de 50 Librerías gráficas Pero ustedes Pueden crear Su propia Librería gráfica O pueden Este Usar la librería gráfica Del Promodel Las locaciones Lo vamos a definir En esta área De trabajo Acá hay un menú Que dice Construcción Bueno Yo les he dado Una versión nueva Esta es una versión Anterior La versión Que yo les he pasado Bueno Es una versión De prueba Como yo tengo Contacto con la casa Matriz A mí me da una versión De prueba Pero en realidad Esas licencias Tienen un precio Un valor Tienen un costo No son libres ¿Ya? Entonces lo que yo les he dado Es una versión De prueba Es una versión De estudiante Pero tiene un costo Yo les he pasado Por lo que a mí me la han dado Como versión De prueba ¿Ya? Y estas Y el Promodel Tampoco se puede descargar De la página web Del El Promodel La versión Que ustedes bajan De la página web Es el Process Simulator Que es otro simulador Que es el hermano menor Del Promodel Son dos Dos Voy a entrar A la página web ¿Ya? Para Explicarles un poquito Cómo es el El tema del simulador Voy a Voy a mostrar Aquí La página A ver Este es el Promodel Y aquí en productos Bueno ellos tienen varios productos El que nos interesa Es el Promodel También tienen el El Promodel Que es muy parecido Al Promodel Es lo mismo Digamos Lo que pasa Que estoy orientado Al área de salud Pero yo con el Promodel Puedo hacer los mismos modelos Lo que cambia La librería gráfica Y un poquito El entorno Este Y tienen otros Otras herramientas De otras Con otras aplicaciones ¿No? Y si ustedes ven acá Tienen el Process Simulator También Ahí voy a entrar yo Primero al Promodel Esta es la herramienta Que estamos trabajando ¿No? Esta es la herramienta estrella Digamos Yo les he dado De la versión Student Yo les he dado Digamos lo último ¿Ya? Eh No tienen La opción De descargar Esta versión O sea Solo que lo compren Pero directamente No lo tienen ¿Ya? Lo que ellos tienen Como versión demo Es El del Process Simulator Sí Del Process Simulator Y ustedes acá Pueden bajar Una evaluación De Una versión de evaluación Que creo que duran 25 días O 30 días No estoy seguro Y que trabaja sobre El Visual Basic Que es una buena herramienta También Se trabaja así Es animado Y trabaja por bloques Y también tiene La misma interfase Del reporte Del Promodel Pero no es el Promodel ¿Ya? Nosotros estamos trabajando O vamos a trabajar Con este Con este software Con este de acá ¿Ya? Y este Bueno Este software Si no tiene La opción De bajar Como demo No, no lo tiene ¿Ya? A ver Ahí Entrenamiento Vamos a ver ¿Qué cosa hay acá? A ver Miren Este es el entrenamiento En Promodel Y el costo Son sobre los mil dólares Por persona Si es virtual ¿No? Los entrenamientos Son caros En este Por persona Y yo se los voy a Entrenar gratis No se preocupen Este Y A ver Referente a nosotros Perú Acá estoy yo ¿Ven? Acá estamos Perú Perú Entonces Ellos me han dado Una versión de prueba Que es la versión Que yo les he pasado ¿No? Que así nomás No la sueltan O tendría que comprarlo ¿Ya? Muy bien Entonces Un poquito Que ya De hecho Que seguro La página La conocen La han visto ¿No? Y acá hay Este Casos Hay bastantes Entrenamientos Vamos a ver Si acá hay Información Que capaz Les puede servir A ustedes Bueno Eso es lo que hemos visto ¿No? Hay tutoriales Algunas cositas Que pueden revisar Acá Pero yo La verdad Que lo voy a Capacitar Fuerte Pero también Quiero buenos Trabajos ¿Ah? Necesito Buen nivel En los trabajos Que yo les voy a pedir Ya Ahora si entramos Voy a Compartir Solamente El PPT Para no cruzarme Aquí con Acá está Volví al PPT Ya Cuando definamos Locaciones La interfaz Acá cambia Un poco Pero El concepto Es el mismo ¿Ya? Esta es la versión En inglés Pero es Build Que es Construir ¿Ya? Bueno Ahí va a salir Un icono Que dice Locaciones Es equivalente Dentro de lo que aparece Acá en esta En este En este icono Lo importante es esto ¿Ya? Más que la parte de arriba Nos interesa esta parte ¿Ya? Porque después Lo voy a explicar En el software Esta partecita De acá Entonces Las locaciones Tienen esta ventana Esta partecita No ha cambiado Nosotros tenemos Esta parte De la librería gráfica Donde esto puede cambiar ¿Ok? Esto puede cambiar Este vector De la librería gráfica No cambia Es un vector Estándar Yo después Voy a explicar Para qué sirve Cada botoncito ¿Ya? Y esta librería Si puede cambiar Ustedes tienen como Cerca de 50 Librerías Cada uno Con iconos distintos Como les comentaba Pueden crear Su propia librería Personalizarla Pueden bajar Icono de internet Y formar Su propia librería Entonces ¿Cómo creamos Locaciones? Por ejemplo Yo selecciono Esta imagen Con el mouse Hago clip Hago clip En el área de trabajo Y este dibujito Va a pasar para acá Automáticamente Y cuando pase para acá Se va a crear Un registro Acá Un registro Asociado Un registro Asociado A esta locación Y va a salir Acá con su nombre ¿Ya? Entonces acá Sería Clip Acá en el dibujito Y otro clip En el área de trabajo Y se va a generar Un registro Y de esa forma Vamos a definir Locaciones En un momento Pasamos al software ¿Ya? Un ratito El otro elemento Que vamos a definir Son los flujos ¿Ya? Nos vamos a centrar En esta parte ¿Ya? En esta parte Porque la cabecera Ha cambiado Esto si no ha cambiado Entonces vamos a definir Entidades También sale acá La librería gráfica Ustedes eligen acá La librería gráfica Que quieren definir El icono Por ejemplo Esta ruedita Ustedes marcan Acá la ruedita Acá hay un Digamos una barrita De escala Para redimensionar El tamaño Y acá ustedes Personalizan el nombre ¿No? Pueden ser piezas O lo que ustedes Quieran definir Recuerden que las entidades Fluyen Entre Las locaciones ¿Ya? Las entidades Solamente selecciono La imagen Y le pongo Un nombre No hay más Que hacer acá Lo otro Es el proceso ¿Ya? Entonces De igual forma Solamente nos fijamos En esta parte ¿Ya? ¿Ya? Tengo flujo De entrada Aquí Acá tengo El flujo De salida Acá tengo El registro De entrada Y acá tengo El registro De salida También lo vamos A explicar Ahora En el En el software Eso lo vamos A volver A explicar En el Bueno acá se está Explicando un ejemplo De llegadas Pero yo lo voy a hacer Con un caso Recursos Parámetros También lo vamos a Lo voy a dejar ahí Para que lo Lo sigan revisando Que es como decir Teoría Y este es el software Perdón Este es este libro Que yo les he dejado En la En la primera semana Les dejé varios libros Uno de esos libros Es el de acá Que está Escaneado Este libro Está escaneado Ahí está Es un libro Conocido Hay modelos básicos No son modelos Tan complicados Hay uno nomás Que es un poquito Que es un modelo Bonito Un poco amplio Que se conecta Con Excel Que eso lo vamos a hacer Casi al final De la semana 14, 15 13 o 14 Por ahí Pero acá hay varios modelos Que se pueden guiar Pero los modelos Que vamos a hacer Son mucho más complejos Que los que están En el libro Pero para que Lo tomen como referencia Ya Entonces voy a cambiar De PPT Ya Voy a cambiar De PPT Un ratito Esos conceptos Yo los voy a dejar ahí Y voy a entrar Ya de lleno Hacer el ejercicio Que nos corresponde Vamos a hacer El ejercicio 1A Y vamos a hacer El ejercicio 1B Ya 1A Y 1B Simulación de sistema Naturaleza De los eventos Discretos Acá tengo Modelo 1A Tengo modelo 1B ¿Qué es lo que vamos A revisar? En el desarrollo De estos dos modelos Vamos a trabajar Con procesamiento De piezas Vamos a cortar Materia prima En varias piezas O varias partes Vamos a armar lotes Y los cuales Van a pasar Por un tratamiento De calor Ahora ¿Qué elementos En Promodel Vamos a utilizar Para cumplir Lo que está arriba? Vamos a usar Gráfica de locaciones Vamos a trabajar Con la sentencia Wait Que es una sentencia Que me representa Los tiempos de operación En las locaciones La sentencia Move for Que me representa Los tiempos De desplazamiento Vamos a trabajar O a definir O a trabajar Con la caja De diálogo Para definir El ruteo Y la cantidad De De piezas En las cuales Se va a partir La materia prima Voy a usar Voy a usar La sentencia Combine Para hacer Agrupamientos O lotes Y ya En el segundo Modelo Haremos una Una interpretación De los resultados ¿Verdad? Bueno y luego Hablaremos un poquito De lo que son Números de entidades En el sistema A ver Esto lo voy a explicar Cuando estemos Este Armando el modelo ¿Ya? Esto Esta partecita De acá Esto de acá Todo esto Lo voy a explicar Cuando empecemos A hablar del modelo Voy a empezar Con el modelo Y conforme Yo empiece A explicar el modelo Voy a retroceder Para explicar Que elemento Necesito Para armar El modelo ¿Ok? Este es el modelo 1A ¿Qué es lo que Vamos a hacer Nosotros aquí? Primero Yo voy a tener Acá Materia prima Que ingresa Que ingresa A un punto De entrada Luego La materia prima Va a ir A una cortadora ¿Ya? En este modelo 1A Todavía no lo cortamos Simplemente pasa Por la cortadora De ahí Se transforma La materia prima Empieza Va a la fresadora De la fresadora La pieza va Al torno Del torno Pasa Al horno ¿No? En cada uno Hay un tiempo De operación De ahí Pasa A la salida Y de la salida Termina el circuito O termina El flujo Y en el ProModel Tenemos que colocar Una palabra Reservada Que es Exi Ese flujo Muy básico Muy pequeñito Va a ser Nuestro primer modelo ¿Ya? Que es el modelo 1A ¿Ya? Es nuestro modelo 1A Vamos a leer Y ahora sí El enunciado Vamos a leer El enunciado Un momentito A ver Dice La materia prima Ingresa al sistema En la locación Entrada Y va a la cortadora Que es lo que he indicado ¿No? De ahí Las piezas Viajan a la fresadora El torno Y después El horno Del horno Un lote Va a la salida Y un producto Terminado Abandona el sistema ¿No? Y este Con la palabra Reservada Eso es lo que hemos explicado Vamos a ver El diagrama de flujo Bueno Ya lo hemos visto Yo el diagrama de flujo Lo he quitado Porque no hay No hay mucho espacio Pero suficiente Con el gráfico Hemos entendido En qué consiste el flujo Me he olvidado De borrar Esta palabrita Bueno No importa Dice Para este modelo Necesitarás crear Los siguientes Registros Vamos a trabajar Con Estas locaciones Voy a definir Una locación Que es Entrada De capacidad Uno Cortadora Fresadora Torno Horno Y salida Todo de capacidad Uno Y dentro De las entidades Voy a definir La entidad Materia prima La entidad Pieza Y la entidad Producto terminado Y la entidad Lote La librería gráfica La voy a cambiar ¿Ya? Voy a usar Una Que me permita Hacer El modelo En tres dimensiones En 3D ¿Ya? Vamos a trabajarlo En 3D Porque esa librería Que está ahí Bueno Como la versión Era antigua También está Esa librería 3D Pero no No es este No No me permite Simular en 3D Me va a simular En 2D ¿Ya? A ver Venimos acá A llegadas Voy a definir Una llegada ¿No? Que la materia prima Va arriba A la locación Entrada Arriba de 1 en 1 El primer arribo Se da en el tiempo 0 Infinitas ocurrencias Y la frecuencia Es que se da Cada 10 minutos Entonces Vamos a ir avanzando Poco a poco ¿Ya? Voy a ir Acá A definir locaciones Entidades Y Arribos Hasta ahí voy a llegar Después hablamos del proceso Voy a cambiar ahorita A Eh El ProModel Entonces voy a dejar De compartir un ratito Y Voy a compartir Un momento acá Voy a compartir Todo mi escritorio Mejor Voy a estar cambiando ¿Ya? Bien Voy a abrir El ProModel Supongo que ustedes Tienen ya su ProModel Instalado ¿Ya? Yo tengo acá Esta versión 2018 Ya Aquí está Ahí lo tenemos Supongo que ustedes Lo han abierto Así también ¿Ya? Vamos a ir a esta opción Que dice File Y hay una opción Ahí Sí pues una opción Información ¿Ya? Que me permite abrir Una ventanita En la cual yo puedo Configurar Algunas opciones La información Aquí está Librería gráfica Por default Está apuntando La librería gráfica Promot ¿Ya? Promot Aquí vemos Las unidades Las unidades Por default Están en minutos Lo dejamos ahí Y las distancias Están en pies Lo dejamos ahí También ¿Ya? No, no va a cambiar Más bien Aquí Yo podría trabajar Con esta librería Pero quiero que El primer ejercicio Sea en 3D ¿No? Vamos a nuestro Primer casito Vamos acá Buscar Voy a tener que Buscar acá La librería Que sea 3D Cuando ustedes Le dan Buscar Le va a salir Probablemente Esta carpeta Que dice Sunboard Y si ustedes Ingresan Está configurado Para que ingresen Directo a la librería Gráfica Si yo le doy Doble clip Aquí Ya Entro A estas librerías Ya A ver De toda esta librería Habría que ver Para yo trabajarlo En 3D Tengo que buscar Una que sea Vectorial Ustedes quédense Ahí nomás ¿Ya? Normalmente Podemos trabajar Con la librería 41 Train Pero no es De 3D Espérenme Ahí un ratito Ustedes No cambien Yo solamente Voy a cambiar ¿Ya? Quiero probar Acá Una cosita No es No vayan a cambiar, no vayan a cambiar nada, un ratito. No cambien nada, no cambien nada, quédense ahí nomás. No cambien nada, no cambien nada, quiero hacer una prueba, un ratito, quiero ver si la librería que voy a usar, por ejemplo, esa librería que me ha salido no es 3D. Esta de acá que yo sepa tampoco es. Sí, tampoco es. Quiero saber si está aquí. Un ratito. ¿Dónde está saliendo? ¿Dónde lo han dejado esto? ¿Dónde está saliendo? 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 Gracias. No, no me está dando ahí. Tools no es. Componentes. Componentes. No. Model. En el 10. Me parece que en esta versión no me va a... A ver. A ver. Puede ser que quiero probar ya un ratito. No, tampoco. Esta sí es 3D. Ah, ¿cómo hacemos para pasárselos? Pero no tengo... Hay más que algunas imágenes en 3D. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama esta librería? A ver, FMCOS. 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 Yo creo que... A ver. No hay muchos íconos, pero... A ver, vamos a ver si encontramos otra. Contenedor de cordistribución. Seguro. Bancos. No, bueno. Voy a buscarle yo con karma esa librería, ¿ya? Porque ahorita no la... En esta versión no la encuentro. He encontrado algunas, pero... No están los dibujos que me van a servir para explicar el ejercicio. A ver, acá. Creen, creen. No, ninguno me va a servir ahí. A ver. Aquí. No, ninguno. A ver, la 13. Ninguno. Training. Tal vez acá. A ver qué fecha tiene esto. Tal vez hay esencias. Esencias. Tampoco, no. Esto no es 3D. No. No. Jóvenes, no me está saliendo qué pena que no está saliendo no, no me está saliendo no sé si yo puedo entrar al ProModel archivo de programa tendría que conseguir la librería no me está generando bueno, ya hay una librería que no está completa voy a buscar otras librerías en 3D y luego haremos un ejercicio en 3D sí, pues esta es una librería antiguas vamos a trabajar acá con esta librería que dice 41 Train seleccionen por favor, voy a cerrar de nuevo cierro de nuevo acá información y selecciono acá librería gráfica en el caso de ustedes acá seleccionen 41 Train ya 41 Train listo una vez que hemos seleccionado 41 Train nos vamos a esta opción de locaciones acá locaciones si ustedes miran acá ustedes tienen locaciones entidades arribos procesos y opcionalmente recursos entonces estos 4 o 5 elementos son los que más van a usar estos 4 o 5 elementos estos 4 en realidad y opcionalmente recursos los otros elementos los vamos a ir incorporando poco a poco empezamos acá con locaciones seleccionen esta esta plataforma esta es la plataforma esta de acá este Palette hacen un clip y lo colocan por acá y cuando lo colocan ahí aparece arriba un registro con su nombre con el nombre verdadero con el cual fue grabado ese ícono que es Palette lo vamos a renombrar y yo le voy a poner Entrada Entrada luego voy a seleccionar esta máquina este ícono de aquí que es una sierra una cortadora lo pongo por acá y aquí le vamos a poner cortadora luego este ícono rojo hacen un clip y le colocan acá otro clip le vamos a colocar fresadora fresadora ya fresadora luego este ícono lo seleccionan y lo pegan acá con el clip ya está o sea así facilito van armando el ProModel vamos a colocarle torno y yo voy a dejar un espacio porque en el modelo 2 recuerden que este es modelo 1A 1B luego falta un modelo 2 que es la continuación de todo este caso hoy día hago modelo 1A y 1B vamos a colocar una máquina de inspección y el horno vamos a colocar dos hornos pero por el momento voy a colocar un horno y el horno que voy a definir lo voy a definir con este cuadradito que ustedes ven acá es una región acá este cuadradito lo voy a colocar aquí he dejado bastante espacio a propósito aquí el cuadradito ya y en la parte superior le voy a colocar horno si ustedes ven todos tienen capacidad 1 ok todos tienen capacidad 1 ya entonces este cuadradito que lo he seleccionado ahora si regreso a mi powerpoint un ratito no me voy a regresar acá ese cuadradito es esta imagen ven esto es lo que hemos seleccionado este cuadradito es una región ya esa región está acá dice invisible durante la simulación esa área es útil para definir locaciones de área o sea espacios no áreas un espacio donde voy a colocar algo digamos pero lo estoy usando para definir el horno pude haber puesto el dibujo de un horno también no hay problema pero para ir explorando cada elemento he decidido usar esto que es justamente lo que el modelo que estamos revisando lo está haciendo y necesito definir la salida voy a usar el mismo dibujo del palette por acá y le colocamos salida todos tienen capacidad 1 tal como está en el ppt en el powerpoint todos tienen capacidad 1 otra cosa que quiero que se den cuenta cuando hemos definido estas locaciones la opción nuevo está marcado con un check ya acá ven lo voy a mostrar acá yo le he puesto acá en un powerpoint acá miren cuando la opción nuevo está marcado con un check permite definir nuevas locaciones o permite crear nuevas locaciones cuando ustedes desmarcan la opción nuevo como en este caso lo desmarcan entonces permite agregar nuevos elementos a una locación ya creada ya permite agregar nuevos elementos a una locación ya creada ya muy bien regreso acá como ya he definido mis locaciones voy a desmarcar nuevo para no crear nuevas locaciones desmarco me voy a la locación de entrada estoy acá voy a jalar este botoncito de texto me permite definir etiquetas lo coloco aquí y va a jalar el nombre que está arriba aparece acá ya aparece aquí ok bueno en mi caso sale ya así con ese color y esa forma porque como yo ya he usado el simulador antes y mi último modelo que hice lo dejé configurado así lo está heredando en el caso de ustedes les está saliendo un nombre así muy básico ustedes pueden cambiar acá el color de la letra yo le puse azul la fuente pueden cambiar la fuente yo le puse comisams negrita tamaño 11 ustedes pueden cambiar la forma y el tamaño y en el caso del marco transparente por ejemplo sería así transparente o lo pueden poner este llano sería así o el marco lo pueden colocar sombreado como yo lo había dejado o con fondo así yo lo dejé con marco sombreado bueno sombreado ustedes pueden cambiar el color del relleno y el color del borde ya el color del borde también lo pueden cambiar muy bien le voy a poner un puntito rojo acá encima el puntito rojo me representa el sitio físico donde se va a ubicar o vamos a visualizar la entidad entonces voy a ir al powerpoint para explicar esta parte miren este puntito rojo que lo acabo de usar dice lugar de la entidad me permite definir el lugar de la entidad a ese ese puntito rojo y se define el lugar físico en el que aparecerá la entidad en la locación eso durante la simulación y este botoncito de texto a mayúscula y a minúscula texto asocia el texto a la locación es una etiqueta ahora cambio de locación me voy a la cortadora ojo que siempre la opción nuevo está deshabilitado para no crear nuevas locaciones Junior me dice que tiene la 2016 en la lacto que es básica no no hay problema con eso recién leo su mensaje esta esta máquina que se llama cortadora entonces le voy a jalar el texto la cortadora le voy a jalar el punto rojo para visualizar la entidad que se posicione ahí y también tenemos un punto azul que normalmente opcionalmente ustedes lo pueden colocar en aquellas locaciones que tienen capacidad 1 o capacidad simple quiere decir que se atiende una entidad a la vez capacidad 1 y este botoncito o este icono azul que forma parte de la locación cortadora es como un semáforo nos indica el estado de una locación si está ocupado si está en espera si está fuera de servicio si está ocioso luz de estado es un semáforo luz de estado la luz de estado y se cambia el color de acuerdo al estado de la locación cada color me va a indicar si está operativa si está fuera de servicio pero eso lo vamos a ver en tiempo de simulación entonces todos los elementos que están encerrados dentro de este cuadrado no de este cuadrado que es este que está encerrado en esta raíta punteada pertenece a la locación cortadora cambio ahorita a fresadora jalamos el botón de texto ya colocamos el puntito azul colocamos acá el puntito rojo y aquí también le coloco el puntito azul el puntito rojo y el texto ahí está luego me voy a la salida hago lo mismo ¿no? un momentito el de etiqueta el puntito rojo nada más acá rojo y en el horno ponemos el botón de el texto y acá vamos a agregar un elemento nuevo ya un elemento nuevo le voy a agregar le voy a agregar este ícono miren acá esto es un medidor es un escalímetro un medidor este medidor lo selecciono y lo coloco al costadito del horno acá dice agregar medidor a horno ya selecciona no vayan a ponerle tanque esa es otra cosa agregar medidor a horno me va a salir una barrita vertical conforme el horno se llene esta barrita como si fuera un inventario se va a ir llenando como ahorita el horno tiene capacidad uno se va a llenar hasta uno doble clip aquí doble clip en el dibujito en la barrita sale esta ventana y ustedes marquen con un check mostrar escala ya mostrar escala le dan a aceptar y ustedes se van a dar cuenta que va hasta uno bien hasta ahí hemos terminado con la definición de locaciones como se han dado cuenta es bien sencillo definir las los elementos es algo muy sencillo bien supongo que han terminado porque lo he hecho despacio no estamos haciéndolo despacio yo creo que si llegamos al modelo 1B quedan 40 minutos pasamos a entidades ok pasamos a entidades para no demorarnos mucho acá arriba marquen entidades entidades de las entidades voy a seleccionar esta barrita ven esta barrita esta barrita ok miren esta barrita le vamos a poner materia prima ok materia prima materia prima ya y también voy a definir esta bolita le vamos a poner pieza vamos a suponer que se corta esa materia prima y luego va a salir pieza y luego va a salir lote dijo no lote producto terminado entonces lote que sea este cuadradito lote y el producto terminado que sea este este cuadrito producto terminado lote y pro terminado materia prima pieza lote y producto terminado de ahí los espero un ratito que sea este cuadradito no que sea este cuadradito Gracias. ¿Listo? Ya. Luego nos vamos a la parte de arribos. Entonces, como ustedes están viendo todo mi escritorio en paralelo, entonces yo voy a levantar mi PPT y vamos a bajarlo acá. Uy, me pasé, me pasé. Ah, entidades, acá está arribos. O llegadas. Dice la materia prima arriba al punto de entrada y la frecuencia es cada 10 minutos. Entonces, ¿cómo definimos los arribos? Miren, yo tengo acá en esta ventanita, se supone que se han ido acá arribos, pues, ¿no? Están acá en arribos. Me lista todas las entidades que han definido. Yo voy a seleccionar materia prima, que es la primera entidad que da origen al flujo. Y yo sé que debe arribar al punto de entrada. Así que selecciono materia prima y hago un clip en el punto de entrada. Y automáticamente se genera un registro de arribo. Automáticamente se genera un registro de arribos. Yo tengo aquí, a ver, la materia prima que arriba al punto de entrada, cantidad por arribos de uno en uno, el primer arribo en el tiempo cero. infinitas ocurrencias. Y la frecuencia sí me está indicando que cada 10 minutos ocurre un arribo, que es el dato que lo estamos sacando de acá. Listo. Muy bien. ¿Está predeterminado que es 10 minutos? ¿Perdón? ¿Está predeterminado que es 10 minutos? Sí, sí, sí. Sí, claro. Está en minutos. Acá cuando lo hemos seteado, está en minutos. Todo lo que hagamos, definamos, va a estar en minutos. Solo que yo quiero especificar que son horas o segundos, ¿no? Ahí sí tendría que poner la unidad, segundos, sec. O poner horas. Over, ¿no? Pero si lo dejo así, no es necesario poner min minuto. No necesario. Queda ahí nomás. Ya. Luego vamos al proceso. Nos quedan 40, 35. Yo lo puedo hacer visualmente. Miren, hay dos formas de hacer esto. La forma rápida es esta, ¿ya? Miren. Herramientas. Ven acá, herramientas. Yo voy a seleccionar acá materia prima. Esto es lo que arriba acá. Hago un clip aquí. Y se va generando un registro arriba, ¿ya? ¿A dónde se va la materia prima? A la cortadora. Clic acá. Ahí está la cortadora. Luego digo, de la cortadora, ¿a dónde me voy? A la fresadora. Pero antes de que se vaya a la fresadora, la materia prima se transforma en pieza. Entonces vengo, cambio a pieza, cambio a pieza, y me voy a la fresadora. ¿Ven? Materia prima, pieza. De la fresadora, me voy al torno. ¿Ven cómo se va construyendo? Y del torno, acá hago un clip y marco el horno. Esa es la forma rápida, digamos, fácil. El tema es que hay que tener cuidado cuando cambie de entidades, nada más. Por ejemplo, acá acabo de cambiar, ¿no? Miren, yo selecciono el horno y debo ir a la salida. Pero lo que sale del horno ya no es pieza, es lote. O sea, tengo que cambiar acá la palabra lote. Cambio a lote y voy a salida. Por eso que la pieza que está en el horno sale después con el nombre de lote y va a salida. Y lo que está en salida, acá, se va a EXI. Tengo que cambiar de nombre a producto terminado. ¿Y a dónde se va? A EXI. Y EXI es una palabra reservada en el sistema, pero acá lo tenemos como ruta a la salida. Cuando yo le doy ruta a la salida, aparece acá EXI. Ya, esta es la forma, digamos, fácil, rápida. Yo tendría que solamente ponerle los tiempos. La otra forma, lo voy a borrar, ¿ya? Voy a borrarlo todo. ¿Cómo lo borro? Botón derecho, eliminar registro. Yo lo puedo construir acá, miren. Tengo la entidad materia prima que arriba al punto de entrada, que es este de acá. ¿De qué cosa sale? Sale materia prima a cortadora. Acá. La cortadora. ¿Ven? Acá sale una flechita. Esta flechita la pueden mover, pero esto es visual, o sea, no interesa la flechita. Ya. Si revisamos en el PowerPoint, materia prima entrada, tiempo operación cero, sale materia prima, va la cortadora, y hay una lógica de movimiento. Entonces, como lo estamos haciendo así, podemos colocar acá el código. Dice lógica de movimiento acá. Ustedes van a ver aquí que hay tres ventanitas, operación, lógica y movimiento. Si yo lo borro, me voy a quedar con solamente herramientas. ¿Cómo activo estos cuadros que yo he borrado? Ustedes vienen acá, hacen un clip en operación, y aparece su cuadrito, ¿no? Si hago acá un clip en la lógica de movimiento, aquí aparece el cuadrito. Los que tienen la versión 16, 2016, es más directo, más simple. Acá mismo se escribe. Entonces, por ejemplo, acá en la lógica de movimiento, lo puedo escribir aquí, o lo puedo escribir acá. Entonces, el desplazamiento lo vamos a hacer con la función moveFor 0.1. ¿Qué significa? Que para desplazar la pieza del punto de entrada a la cortadora, nos demoramos 0.1. ¿Ya? Ahora vamos de la cortadora a la fresadora. Ahora, ojo que nos hemos quedado en materia prima. Entonces digo, la materia prima que está en la cortadora, lo que sale cambia, ya no es materia prima, cambia pieza. Cambia pieza y va con destino a la fresadora. El tiempo de operación en la cortadora, ¿cuánto es? 4. Entonces acá me voy a operación. Esta operación es la operación de acá, ¿ya? Hay un comando que vamos a usar que es el comando wait. Wait es una sintaxis que me permite definir el tiempo de operación en las locaciones. Entonces, 4 significa que la materia prima demora 4 minutos en procesarse en la cortadora. Y cuando sale, sale con el nombre de pieza porque ya fue cortado, va a la fresadora y su desplazamiento y su desplazamiento de la cortadora a la fresadora. Aquí, cambio de ventanita. También lo podría escribir aquí. Si lo escribo acá, sería move for 0.1. y va a aparecer acá también, ¿ven? Si yo lo escribo acá, se va a ver reflejado acá o también lo puedo escribir acá. Si yo quiero validar una sintaxis, lo compilan con esta flechita y validan si se ha ingresado de forma exitosa. Entonces, tengo pieza en fresadora. Acuérdense acá, pieza está en fresadora. Lo tengo por acá. El enganche sería pieza que está en fresadora. Lo que sale es pieza y va al horno. Al torno, perdón. Torno, torno. ¿Cuánto devora el proceso en la fresadora? El proceso en la fresadora 3. Entonces, vamos a colocar acá weight 3. El desplazamiento acá también. Move for 0.1. Ya. La pieza que está en el torno, seguimos acá. Pieza que está en el torno, lo que sale es pieza y se va hacia el horno. Ahora sí, esto viene de acá hasta acá. En el horno, la operación demora 10, dice. 10. Entonces, vamos a colocar acá en operación weight 10. El desplazamiento en la lógica de movimiento, vamos a colocar move for 0.1. Ya, move for 0.1. Listo. Ahí lo tenemos, move for 0.1 y luego la pieza que está en el horno, seguimos bajando acá, pieza que está en el horno. Se juntan varias piezas en el horno. Ya, eh, no, no, perdón, acá me equivoco, en el torno era, me equivoco, torno es 2, torno es 2, torno es 2, y en el horno, en el horno es 10, equivoco, 10 acá, en el horno es 10, corrijan por favor ahí, ya, del horno lo que sale es este lote, ya, cambian acá, entra piezas al horno y sale lote, ya, ese lote va a la salida, entonces vamos acá, lógica de movimiento, aquí, y vamos a ponerle un for 0.1. La pieza que está en el horno demora 10 minutos, se transforma, sale en lote con destino al punto de salida y su desplazamiento demora 0.1. listo, en salida, pero el simulador para que pueda reconocer hasta dónde llega la simulación, necesita la definición de una palabra reservada que sea una terminación, ¿no? A ver, el lote está en la salida, el lote está en el punto de salida, en la salida hay una transformación, los agrupa y los bota como producto terminado, y acá en el destino, aquí en el destino, marco EXI, siempre va a estar la palabra EXI acá, aceptar, y desplazamiento no le voy a colocar nada porque EXI es algo abstracto, no es una locación en sí, entonces aquí una salida termina, pero tengo que darle la terminación EXI, ahí queda, ¿ya? Deme un par de minutitos, ¿ya? Validen ahí su flujo, deme un par de minutitos, que dar, la que ha estado sufrir, entonces aquí no le voy a colocar una salida, no le voy a dar a la salida, de mi la salida, ¡mues, vamos! Gracias. Gracias. Listo, ya estoy acá de vuelta. A ver. El proceso ya lo hemos terminado porque es un proceso simple. A ver, vamos a ver. ¿Qué otras cosas nos piden? Nos piden solamente configurar la simulación por 10 horas. Entonces, nos vamos aquí. Miren, acá hay una opción que dice opciones de simulación. Ya, opciones de simulación. Aquí, opciones de simulación. Ustedes marcan acá tiempo, tiempo. Y en este recuadro le van a colocar 10. Solo en este caso, el valor 10 sí lo reconoce como hora. Todos los valores que ustedes coloquen en este recuadro, lo va a considerar como hora. Ya, entonces le vamos a aceptar acá. Ya. Vamos a grabar el modelo. Vamos a grabar el modelo. Vamos a grabar el modelo. A ver, un ratito. Vamos a grabarlo. Yo lo voy a grabar en... ¿Cómo está buscando la uni? Simulación. Semana 5, ¿no? ¿Cómo semana 5? No, 6. 6 modelos. Acá está. Voy a ponerle modelo 1A. Yo le voy a llamar modelo 1A. Le damos acá como modelo 1A. Entonces acá ustedes van a ver que tiene el nombre de modelo 1A. Lo mandamos a simular. Acá con esta flechita que dice simular. Ok, simular. Y ya está. Acá hay una barrita con la cual ustedes pueden controlar la velocidad de la simulación, de la animación, digamos. Acá tengo la hora del sistema. Estamos en la hora 2. Esto debe llegar hasta la hora 10. Si la barrita la desplazo a la derecha, acelero la simulación más rápida. Si lo quiero ver lento para validar la secuencia, lo bajo acá al máximo. Entonces acá el reloj, ustedes pueden configurarlo. Y van a ver cómo va variando el minutero, el segundero, ¿no? Entonces llega acá. Y ven acá las bolitas de colores que van cambiando y van marcando el estado de la locación, ¿no? Por ejemplo, azul significa que está ocioso. No hay ninguna entidad que procesar. Verde, está operativo. Está trabajando con esta entidad. ¿Ya? Por ejemplo, fucsia o lila se pone bloqueado. ¿Por qué se pone bloqueado? Porque como el horno está lleno, está procesando, y el torno ya terminó de procesar, no le puede enviar el flujo. Porque esto está lleno, entonces se bloquea. No hemos definido colas. Entonces el torno se bloquea y no puede seguir avanzando, ¿no? Básicamente eso. Y esto va a correr hasta la hora 10. Todavía no voy a ver estadísticas, ¿ya? Porque vamos a agregarle más cositas. Pero estadísticas no. Listo. Ahora, ¿cómo empaquetamos este modelo? Ustedes si vienen acá, File. Empaquetado. Aquí, Empaquetado. Y seleccionen Crear Modelo Empaquetado. Una cosa es grabar el modelo y otra cosa es empaquetar el modelo. No es cipiar, ¿ah? Empaquetar significa que va a jalar la librería gráfica, el fondo gráfico, los archivos externos con los cuales se esté trabajando, si se está conectando con Excel, si tiene un plano en AutoCAD. Todo ese proyecto lo va a empaquetar en un solo modelo. ¿No? Y se va a grabar en la misma carpeta donde está el formato Moto. ¿No? Lo voy a aceptar. Y ya lo genera, ¿no? Crear Modelo Empaquetado y ya lo completo. ¿Ya? Eh, ¿qué es este? Acá. Ven, acá tengo el formato Mod y el PKG. En el PKG están todos los archivos. O sea, en realidad, si ustedes me, si yo les pido un examen y me envíen el Mod, la librería gráfica se va, puede que me salga la misma librería, o me puede salir otra y me lo va a cruzar. O me puede salir signo de interrogación que no tiene librería. Pero si me mandan este archivo, entonces quiere decir que tal como yo lo abra, tal como está ahorita, así lo voy a ver. ¿No? Entonces con eso me aseguro de que en realidad me llega toda la información completa. Entonces siempre lo vamos a empaquetar cuando terminemos su modelo. Ahí ya terminamos. ¿Ya? Ahí terminamos el Modelo 1A. El 1B es un modelo muy pequeñito, que es la continuación de esto. Nos quedan acá 20 minutos. Entonces yo voy a avanzar, porque mi objetivo era terminar el 1B. A ver. Sigo avanzando, terminamos con esto. En el 1B vamos a hacer destarimado corte, ¿no? Llega una pieza y la vamos a cortar en 5. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y esto lo vamos a ver directamente en el ProModel. Aunque acá está la parte documentada. ¿Ya? También vamos a crear nuevas librerías, perdón, nuevas imágenes para librería gráfica, para iconos de librería gráfica ya creadas. Por ejemplo, aquí. Pero esto de acá, porque está acá. No, esto es un Lexus. Esto ya lo... No, acá hay un Lexus mío, un ratito. Esto no, porque esto ya lo hemos hablado. Esto lo saco. A ver. Eso no corresponde. Ya, a ver. Corte de destarimado. O sea, entra una entidad y se corta en varias. Esto es en la parte del ProModel cómo lo vamos a configurar, que ahorita lo vamos a ver. Tenemos poco tiempo. Vamos a usar una sentencia Combine que me permite agrupar entidades. En este caso estoy agrupando 10, por ejemplo. Aquí en el horno voy a agrupar 10. Entonces, cada vez que yo quiera agrupar, una de las sintaxis es Combine. También hay otras sintaxis como Group and Group, ¿no? Grupo y desagrupo. Este es el modelo 1B, ¿ya? Llega materia prima a la cortadora, pero cada vez que ingresa una materia prima a la cortadora van a salir 5 piezas. 5 piezas. O sea, por cada barrita deben salir 5 piezas y van a ir directo al horno. Perdón, a la fresadora. Luego esa bolita va a ir al torno. Luego va a ir al horno. Pero en el horno se van a agrupar 10 piezas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que yo agrupe 10 con la función Combine, o sea, esto va a llegar a 10, espero 30 minutos, se funde, le doy un tratamiento de calor y luego sale, sale como lote, como lote de 10 piezas y llega a salida. En salida también va a agrupar y va a salir como producto terminado, ¿ya? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice, en el modelo 1B tenemos que la materia prima llega a la entrada, luego es enviada a la cortadora. En la cortadora 5 piezas se cortan a partir de la materia prima y van a la fresadora. Desde la fresadora las piezas van al torno y luego al horno, donde son agrupadas o combinadas en 10 piezas, ¿no? Y esas 10 piezas se transforman en un lote con la sentencia Combine. El lote va después a la salida, donde 5 lotes, o sea, vuelve a agrupar en una segunda instancia, pero ahora agrupa lotes, se combinan y salen como producto terminado. Ya, y ahí el producto terminado ya sale del sistema AXI. Entonces hay que hacer estos cambios, ¿ya? El horno va a subir a capacidad 10 y la salida va a subir a capacidad 5. La llegada queda igual, los arribos no van a cambiar, esto está idéntico, no ha cambiado. Y en el proceso lo que va a cambiar es acá en el horno. Le vamos a poner 30 minutos. De 10 va a subir a 30. Y sí, es el único cambio. ¿Ok? Es el único cambio. Y ya luego más adelante viene el modelo 2 y lo vamos a tener que hacer después. Hasta el 1B llegó, ¿ya? Bien, entonces vamos al ProModel. Y este modelo que es 1A, lo van a grabar como, perdón acá, guardar como, modelo 1B. 1B. Guardar. 1B. 1B. ¿Listo? Es 1B. Entonces acá hacemos los cambios. Vamos a las locaciones primero, ¿ya? Vamos a locaciones para hacer los cambios que nos han pedido. El horno, su capacidad va a subir a 10. El horno, su capacidad va a subir a 10. Y la salida, su capacidad va a subir a 5. Justamente en aquellas locaciones que yo voy a hacer agrupamientos, necesito tener mayor capacidad para poder agrupar. En aquellas locaciones que tienen capacidad 1, no puedo agrupar. Solamente podría agrupar en el horno que puede agrupar hasta 10. Y en la salida, que puede agrupar hasta 5 entidades. ¿Ok? Nos vamos al proceso. La entidad no cambia, el arribo no cambia. Nos vamos al proceso. Bien. En el proceso, ya para acabar, la cortadora, cuando manda flujo a la fresadora, yo quiero que por cada materia prima, bote 5 piezas. Ese cambio lo vamos a hacer aquí donde dice reglas. Aquí reglas. Sale todo un cuadro de diálogo con varias opciones de ruteo. Por el momento estamos trabajando con el primero disponible, por default. Pero ya más adelante vamos a tener que ir usando las distintas opciones. Donde dice cantidad, vamos a colocarle 5. Ahí está el tema. En ese cuadrito le colocamos 5. Significa que por cada entidad que ingresa, salen 5. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. 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 ¿Listo? Ya, ok. Entonces no se olviden, acá en reglas, este cuadrito me sirve, digamos, para hacer el efecto de corte, ¿ya? Hay otros comandos como el split también que me podría representar lo mismo, pero en este caso estoy trabajando con este cuadrito acá. A ver, el otro cambio que voy a hacer es aquí en el horno, en el horno, vengo acá al horno, y yo voy a agrupar 10 piezas. Le vamos a poner combine, combine 10. Como el horno le hemos subido la capacidad a 10, entonces sí podría agrupar 10. Y el tiempo de operación son 30. Va a subir a 30 minutos, que era lo que nos, ¿no? Lo que hemos puesto acá, ¿no? 30, 30 minutos. Ok, 30 minutos. Y el otro cambio es en la salida. En la salida debo agrupar 5 lotes. Combine 5. No hay ningún tiempo de operación en la salida, solamente agrupamos 5 lotes, ya, y sale como producto terminado. Se nos pasó un detalle nomás ahorita, que me acabo de dar cuenta. El horno está marcando el escalímetro de 0 a 1, hay que refrescar esta escala, esta escala, este medidor, hay que refrescarlo. Pero bueno, aquí en el proceso ya hemos terminado. Primero agrupar 10, el orden interesa. Primero agrupar 10, y luego le aplico media hora de calor. En la salida solamente agrupar 5 lotes, y sale como producto terminado. Este, vamos a colocarle aquí, vamos a, ya terminamos ahí, vamos a locaciones, ya, vamos al horno, aquí al horno, marquen acá el horno, este, le vamos a hacer doble clip aquí, ya, para refrescar el medidor. Doble o un clip, ya, voy a desmarcar y vuelvo a marcar. Eso lo va a refrescar. Lo voy a aceptar y ahora va de 0 a 10. Ya, el modelo está grabado como 1B. A ver, grabamos el cambio y lo mandamos a simular. Ya con esto estaríamos terminando. A ver, vamos a ver cómo queda. Bajo la velocidad, miren, ahí está. Entonces llega acá, agrupa 10, y luego se va a salida. Acá en la salida le voy a poner un contador, ya. En la salida, recuerden que se agrupa 5. Solamente estoy viendo que en el horno se agrupa 10, y en la salida no tengo cómo validar eso. Entonces voy a parar la simulación acá en alto. Acá hay una opción que dice alto. Alto. Ver estadísticas, no. Todavía no. Entonces acá en la salida, miren, la salida tiene capacidad 5. Otra forma de visualizar qué tan lleno está, acá, deshabilito nuevo. Deshabilito nuevo. Y este botoncito, este, el numeral, 0, 0, es un contador. Se lo pongo acá a un costadito, ya. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces, conforme se llena, esta variable, no es una variable, es un contador, ¿no? Porque la variable va más adelante, se van a dar cuenta que se trabaja de otra forma. Solamente te contabiliza lo que pasa, las unidades que están puestas acá en esta locación. Entonces grabamos el 1B, el modelo 1B, y lo volvemos a simular. A ver, miren, acá está el contador, el horno agrupado a 10, ya. Miren, acá se pone en 1. El horno agrupa a 10 de nuevo. Miren, cuando el horno se quede en 10, ahí lo voy a parar un ratito. Ahí, miren, el horno agrupa a 10 y está trabajando. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que el torno tiene la pieza ahí, miren, y se ha puesto lila, se bloqueó. ¿Por qué se bloqueó? Porque no puede enviarle flujo al horno. Y como el torno está que no puede enviarle flujo, el que está atrás, que es la fresadora, también se bloqueó, miren, está de color lila. Ya terminó de trabajar, la pieza ya está para liberarla, pero no la puede enviar porque el torno está ocupado, a pesar de que no está trabajando. Porque esta pieza tampoco la puede enviar porque el horno está lleno y está trabajando. Como la fresadora está llena y se ha bloqueado por culpa del torno y el torno se ha bloqueado por culpa del horno, la cortadora también se bloquea. No le puede mandar flujo a la fresadora porque la fresadora se ha quedado con la pieza ahí, pero con la pieza ya terminada en el proceso, pero no lo puede liberar, no la puede liberar. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, es un efecto dominó, este es un bloqueo, el color lila significa bloqueo. Entonces la solución que sería colocar otro horno acá, otro horno y también le vamos a colocar una máquina de inspección. Entonces al colocarle dos hornos, bueno, va a liberar el flujo por acá, va a soltar el flujo. Mando la simulación, ahora sí voy a ver estadísticas. Y el modelo 2 sí ya queda para la próxima clase, ¿no? El modelo 2, si empezamos con el modelo 3A y empezamos con el modelo 4, ¿no? Toda la clase va a ser promode, la siguiente clase. Entonces, si miramos este cuadrito, dice, bueno, más que las entradas me interesa la cortadora, ¿no? Miren, la cortadora, color lila, bloqueado. Tenemos ahí el 85% de su tiempo está bloqueado, o sea que no produce nada. La fresadora, el 41% de su tiempo está bloqueado y el horno, el 43%. Entonces, me están saliendo las estadísticas de aquellas locaciones que tienen capacidad simple. Las que tienen capacidad múltiple, como en el caso del horno, porque tiene capacidad 10, ¿no? El horno, el 48% de su tiempo está parcialmente lleno. El celestito significa vacío, muy poquito tiempo. Y el amarillo, que está full, que está lleno. El 50% del tiempo está lleno. Y el otro porcentaje de tiempo está parcialmente lleno. La salida también parcialmente lleno, el 77%. Entonces, una solución es agregar otro torno, otro, perdón, otro horno, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, si ustedes ya pueden, este, bueno, esto es lo que hemos analizado, ¿no? Bloqueos de operación. Entonces, ustedes pueden explorar esto. En la próxima clase vamos a trabajar con variables, con bloques, con imágenes de entidades. Le vamos a agregar otro horno. Luego le vamos a agregar una máquina de inspección. Y luego ya entraremos al ejercicio 3A, 3B y 4, ¿ya? Muy bien, entonces, este, lo dejamos ahí por hoy día, ya son las 6. Y no se olviden, por favor, de, de, este, de su trabajo, ¿no? Les he dado, les he dado, este, bueno, eso no importa, este, les he dado una semana más para que vean este tema, ¿no? No se olviden, ya tengo que ingresar una nota, ya. Muy bien, señores, entonces, lo dejamos ahí y nos vemos la próxima semana. Professor, una consulta. ¿Qué tal? Lo que pasa es que hace dos días subieron el cronograma de parciales. Quería preguntarles, ¿y este curso va a comenzar el parcial a las 4 de la tarde? Creo que, eh, sí, le dije a la chica, sí, a las 4 va a ser el parcial. Ya, ya, porque es el profesor, muchas gracias. Sí, a las 4. El parcial, o sea, nos queda una semana más de clase y de ahí viene el parcial. Sí, pero ya. Ya, bueno, ahora sí me despido. Buen fin de semana, cuídense mucho. Buenas tardes, nos vemos. Saludos, profesor.